Música Cuando voy por la calle no sentí tu olor Me acuerdo aquella noche en que llenos de pasión Hicimos el amor Tus caricias me hacían estremecer Y mis labios besaban tus senos Los minutos pasaban y yo sobre tu cama No lo podía creer Los dos botados en sudor Y droga impregnado en mi cuerpo Tus labios sedientos de amor por mi amor Una luz iluminaba tu piel Y mis labios exploraban tu cuerpo Que no se acabara Es lo que deseabas Morías de placer Los dos botados en sudor Y droga impregnado en mi cuerpo Tus labios sedientos de amor por mi amor Música Los dos botados en sudor Y droga impregnado en mi cuerpo Tus labios sedientos de amor por mi amor Música 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 Música